Bien, vamos con el reto 2 que tenéis aquí en pantalla. Se trata de ver la tabla de ocupación en bytes de cada uno de los tipos de variables, cosa que tenemos en la ficha del tema, y idear un procedimiento para comprobarla. Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la ficha, la tenéis aquí, y ver la tabla a la que nos estamos refiriendo. En esta tabla tenéis una primera columna, la que viene en el tipo de variable, en la segunda columna viene el número de bytes que ocupa, y después en la tercera y última columna el rango. Como veis tenemos una serie de tipos, bolean, para representar el valor falso y el verdadero, dos variables con un rango de 0 a 255, o sea, un byte. Pueden ser etiquetados con la palabra byte o un signet char, las dos son equivalentes. Después tenemos char para representar caracteres, también ocupa un byte. Int, que ocupa en la placa Arduino Uno dos bytes. Tenéis aquí el rango de negativos hacia máximo positivo. Y después tenemos el Word o un signet int, que ocupa dos bytes, y el rango es desde el 0 hasta el 65535. Después tenemos el long, que amplía el rango de números, del int, como veis. En lugar de utilizar dos bytes, utiliza cuatro. Y el un signet long, que amplía el rango, o sería la ampliación del rango del Word, o del un signet int, es decir, int sin signo, que amplía el rango, como veis, considerablemente, de 65535 a el número este que tenéis aquí. Bien, después tenemos números en coma flotante, que siguen el estándar IEEE 754, el float y el doble. En este caso, los dos ocupan el mismo número de bytes. En otros microprocesadores, el doble ocupa más bytes. Pero en este caso, los dos tienen el mismo rango. Y bien, vamos a idear ese procedimiento para comprobar que esta tabla efectivamente es correcta. Bien, para eso, he preparado un pequeño programa con el 1 ardu sim, lo tenéis aquí. Vamos a verlo mejor en la pantalla de edición. Tenemos una declaración de todos los tipos de variable. Como veis, he colocado como nombre de variable var y el tipo, es decir, var bolear, var char, var byte, y le hemos dado algún valor que excede el rango, porque en el reto había un segundo apartado en el que teníamos que comprobar si efectivamente el simulador 1 ardu sim y el id del arduino eran capaces de detectar ese fuera rango y nos avisaba. Bien, ya podemos decir, vamos a cancelar esto, ya podemos decir que no es el caso, porque si ejecutamos el programa veis que no hay ningún mensaje de error y por lo tanto no nos ha advertido de que nos hemos pasado del rango de char. El rango de char habíamos visto que llegaba hasta 128 en positivo y aquí nos hemos pasado a 324. tampoco nos ha avisado que nos hemos pasado en la variable entera int llegaba hasta 32.000 y algo y aquí hemos puesto 98.000 y el word que llegaba hasta 65.535 aquí hemos puesto 77.000 y tampoco nos ha avisado. Lo mismo podríamos decir del id del arduino. Tampoco tiene comprobación de rangos en los tipos de variable. Bien, si vemos la parte de las variables vemos que el bolean, en este caso hemos puesto 131, nos lo ha colocado tanto con decimal como en esa decimal. En este caso el bolean sería 1 porque tenemos que decir que el bolean solamente indica dos estados. Si la variable by contiene un 0, o sea, todos los bits a 0, eso sería una variable lógica 0 o false y en el caso de que sea distinto, cualquier valor distinto, la variable lógica toma el valor de 1. En este caso, como tiene 131 y es distinto de 0, en realidad esta variable bolean es verdadera o un 1 lógico. Después tenemos el char. El char, como veis, aquí tenemos 324 pero realmente el valor que nos aparece es 68. ¿Por qué el 324 se convierte en 68? Lo vamos a ver rápidamente utilizando la calculadora. Si cogemos la calculadora y ponemos el número 324 en decimal que es el que tenemos aquí y lo pasamos a binario veis que este binario emplea realmente 9 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De estos 9 bits en el almacenamiento como hemos visto en la tabla solamente se utilizan 8. Por lo tanto, este 1 es imposible que se almacene. Realmente lo que almacenamos es estos números es decir, estos 8 bits. Y si vamos por pesos bueno, podemos si queréis quitar el 1 inicial y nos quedamos con los 8 bits restantes y esto lo podemos convertir de nuevo a decimal y veis que nos sale el número 68. Es decir, si ponemos por pesos esto sería peso 1, 2, 4 8, 16, 32, 64 Es decir, 64 más 4 que son 68 que es el número que nos sale. Realmente este 68 se convierte después en un char o sea, en un carácter. Este carácter es el D. ¿Cómo hacemos la conversión de número decimal 68 a carácter C? Pues consultando la tabla ACI. La tenéis bueno, vamos a ver dónde la tenemos la tabla ACI la tenemos aquí. Como veis el número 68 lo tenéis aquí se convierte en vamos a poner un color rojo para destacar aquí tenemos el 68 que se convierte en la letra D mayúscula. la tabla ACI la podéis encontrar en muchas páginas de internet simplemente ponéis ACI y os aparecerán un montón de ellas. Bien podemos cerrar esto ya y vamos a seguir investigando los valores que aparecen en nuestro programa. Bien el byte ocupa vamos a ver la ocupación bueno vamos a seguir primero con el con el rango y después veremos la ocupación en bytes el rango hemos visto la variable entera que tenemos aquí colocada con el valor 98.965 y sin embargo realmente el valor almacenado es menos 32.107 ¿de dónde aparece este menos 32.107? Bueno pues hacemos caso otra vez de nuestra calculadora ponemos 98.000 en decimal vamos a borrar esto ponemos 98.800 no perdón 98.965 65 y lo convertimos otra vez en binario como vemos aquí no tenemos suficiente rango vamos a ver si podemos convertirlo en esa decimal en esa decimal sí esa decimal que ahora te lo ocupa 4 bits es decir si tenemos disponibles 2 bytes que serían 4 medios bytes o tendríamos estos 4 caracteres 82.95 este 1 de aquí no se puede almacenar dentro de una variable entera bien pues vamos a quitárselo vamos a quitar ese 1 y nos quedamos con el 82.995 fijaros que lo podemos convertir a binario tampoco no llega el 82.95 bien el 82.95 realmente es un número que empieza con un 1 como el rango de enteros va de negativo a positivo este número es negativo y tendríamos que quitarle vamos a a coger una pizarra y vamos a representar ese número ese número tendríamos que coger el 8 que sería este número que estoy colocando aquí este sería el 8 el 2 sería este número esto sería el 2 el 9 sería el 1 0 0 1 que es el 9 y este sería el 5 el 0 1 0 1 bien es un número negativo ¿por qué? porque tenemos el primer bit el de más peso en 1 los números negativos en los ordenadores se representan en complemento a 2 es decir el complemento a 2 para poder ejecutar o para poder saber exactamente qué número es hay que invertir todos los 1 por 0 y los 0 por 1 vamos a hacerlo y después hay que sumarle un 1 es decir que esto sería el complemento a 1 invertir 1 por 0 0 por 1 y la última operación que tenemos que hacer es sumarle un 1 el 0 y 1 es 1 1 0 1 0 1 1 0 el 1 0 1 1 1 1 1 1 y ahora tendríamos que convertir este número a decimal para saber exactamente qué número es es decir tendremos ya que es un número negativo y ahora por pesos tendríamos que hacer 1 peso 2 4 8 8 sumárselo a 16 32 al 64 y así sucesivamente pero tenemos la calculadora para hacerlo más rápido vamos a colocar este número si lo colocamos en binario es posible que nos equivoquemos en algunos números vamos a colocarlo en esa decimal este número sería el 0 1 1 1 que sería el 7 este número sería el 8 más 4 12 más 1 13 que se representaría por la D este número es el 6 y este número es el 8 más 3 11 que se representaría con una B bien pues vamos a colocar ese número que sería 7 el D el 6 y el B y vamos a pasarlo a decimal este número es el 32107 o sea que de nuestros cálculos nos ha salido este número vamos a ver vamos a comprobar con aquí y tenemos 32107 negativo fijaros que lo que ha hecho este en el ordenador es representar realmente los últimos 16 bits o sea 2 bytes despreciando aquellos bits de mayor peso que no puede almacenarse con 2 bytes el Word 77000 ¿por qué el Word 77000 se convierte en el número 11464? bien esto es más sencillo si cogemos el decimal y ponemos 77000 perdón 77000 y lo cambiamos a esa decimal veréis que este número es el 12CC8 si le quitamos este 1 que no se puede representar con 4 bytes perdón con 2 bytes con 4 caracteres esa decimales vamos a quitárselo nos quedará 12CC8 que este es el número realmente que va a representar el ordenador lo pasamos al decimal tenemos el 11464 que efectivamente es el número que nos indica aquí el simulador bien y una vez visto ya que cuando no nos limitamos al rango sino que excedemos ese rango sea por abajo o por arriba el simulador no nos indica esa circunstancia habrá que tener cuidado y emplear el tipo de variable que sea suficiente para almacenar los valores que deseemos en cada caso y si vamos ya a la parte de ver en cuantos bytes almacena cada variable y por lo tanto comprobar la tabla he utilizado aquí una función que se llama si ce off que precisamente nos da ese tamaño si ce off es una función que indicando la variable nos indica cuantos bytes de ocupación tiene esto en variables simples como hacemos en este reto es realmente sencillo acordarse pero puede ser también muy útil en el caso de que en lugar de utilizar variables simples utilicemos vectores arrays de una o varias dimensiones esta función también se puede emplear con arrays bien yendo a lo que es la tabla vemos aquí en la parte de resultados que podemos distinguir dos grupos bueno en realidad tres grupos un grupo que se almacena con un solo byte en ese grupo entraría la variable booleana que almacena variables lógicos es un poco desaprovechar porque realmente almacena un 0 un 1 lo que se podría almacenar en un bit lo almacena realmente en un byte después tenemos la variable byte que sería un signet char y podremos almacenar entre 0 y 255 por lo tanto un byte solamente la variable char para almacenar caracteres también utiliza un solo byte y después pasamos al segundo grupo en el que estarían integradas el int el war como el tenéis aquí int war que utilizan dos bytes el int utiliza un rango de negativos positivos y el war o un signet int utiliza solamente valores positivos desde el 0 hasta el 65535 después tenemos el último grupo que tendríamos dos variables del tipo entero el long y el un signet long que lo que hace es ampliar el rango de utilización de int pero utiliza para ello 4 bytes y también utilizando 4 bytes y utilizando el formato de coma flotante tenemos dos variables float y doble y con esto creo que hemos finalizado la explicación sobre la solución al reto 2 hasta la próxima no Gracias por ver el video.